Vamos a ver que este sea el salón o el pasillo de las legisladoras, que aquí es de los puntos donde en tiempos normales más gente pasa y que aquí se ve. Y vean por ejemplo como la legislatura del 63 al 66 era una, así pasó hasta el 78, hasta el 81 de a 3, aquí del 87 al 90 un poco más y vean aquí ya todas las que ha sido un camino que ha ido abriendo la brecha, que la ha ido facilitando para todas las mujeres que han luchado por estar aquí. Muchas felicidades con todo, con toda admiración, agradecimiento a las diputadas, la verdad es que esta legislatura además son muy aguerridas, son muy, muy, muy conocedoras de este tema, de este tema precisamente de la igualdad.